¡Cualquiera de nosotros puede caer! Que somos los más fuertes, nos gusta creer La raza humana, que todo lo devasta La raza humana, que todo lo arrasa Los medios escupen veneno Políticos juegan con muertos Difuntos en lista de espera COVID-19 escrito en las cagas Camiones llevan cadáveres Que salen de los hospitales Película cruel de terror Basada en hechos reales El mundo entero en peligro El sistema acordando de un hilo En China empezó la masacre Pronto se extiende el desastre Cadáveres salen de los hospitales En la morgue somos todos iguales Cadáveres salen de los hospitales En la morgue somos todos iguales El hombre recibe un castigo El mundo entero en peligro ¿Quiénes serán los culpables? Causantes de todos los males Camiones llevan cadáveres Que salen de los hospitales Película cruel de terror Basada en hechos reales Camiones llevan cadáveres Calaveres salen de los hospitales En la morgue somos todos iguales Calaveres salen de los hospitales En la morgue somos todos iguales COVID-19, ¿cuántos pacientes te llevaste? COVID-19, ¿cuántos culpables te ordenaste? ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Pandemia! ¡Epidemia! ¡Los detenerios se caen o se quedan! ¡Pandemia!